Hoy anoche se realizó la posesión oficial de la nueva directiva de la Asamblea Legislativa Departamental a la cabeza de Hugo Salmón. Muchísimas felicidades. Por el periodo 2018-2019. Asumiendo este nuevo desafío, prácticamente da continuidad al plan de trabajo planteado por esta Asamblea Legislativa en este periodo. El principal es el desarrollar los Estatutos Autonómicos de Santa Cruz con una nueva propuesta que sería el proyecto o la ley del régimen provincial. Una descentralización departamental, prácticamente nosotros ya comenzamos, mañana comenzamos a tener reuniones de directiva, planificamos agendas.